¿Puedo entrar a la maestra? ¿Puedo entrar a la maestra? Sí, segundo. ¿Puedo entrar a la maestra? Sí, segundo. Tercero la maestra Ila, segundo yo y primero la maestra la tercera. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Comencemos. Vamos a esperar. Sí. Sí, sí, ya vienen preparados a desbrazeros para la vacaciones. ¡Buenos días! Ya vienen preparados a desbrazeros Miren, se puede para adentro. ¡Mira ahí! ¡Papó a los amigos! ¡Papó a los amigos! ¿Dónde es primero? Pero miren, buenos días, fáciles. Si vienen preparados psicológicamente. Hola, buen día.